Chango Tavení Chango Tavení Chango Tavení Pongue machete en la mano tierra va a temblar Senza la banda malungo cuando va a acabar Chango Tavení 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 Mucho H, a mi padrino H, Uto, de Mayanote Ocho si te está buscando Mucho H, y cuando se vaya, puro boya, puro boya Que Changó lo acompaña a todos, mucho H Música Dos patos pa' yemar y alote Ocho un pie de dos gallinas Ocho si quiere paloma Ocho un pie de dos gallinas Tavení, Changó lo oriza Música 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 Música